Hola, hola, ¿qué tal? Soy Paloma Sánchez y en esta ocasión quise grabar un pequeño videíto del Museo Marino. Y digo pequeño porque quiero que se queden con las ganas de conocerlo. Aquí hay una historia o, pues sí, se le puede llamar historia o fantasía, que siempre digo yo que se queden con la idea que más les guste, que investiguen por ustedes mismos, pero ya lo contaremos más adelante. Vean el tamaño de este peje lagarto. Aquí hay diferentes tipos de reptiles, de aves, de peces. Algunos ya no existen, algunos están en peligro de extinción, pero tenemos la oportunidad todavía de poder apreciarlos aquí. Esta es tan utria, por ejemplo, disecada. Estos peces son rarísimos, raros de encontrar y algunos que ya de plano no existen, como les comentaba. Este armadillo, tiburones obviamente pequeños, serpientes, que era lo que yo les decía. Vean el tamaño de esta langosta, las tortugas, que podemos ver de repente aquí, mantarraya, colas de mantarraya. Y les voy a contar la historia de un animalito que llegó aquí. Después y con el tiempo se descubrió que se llamaba Tetrete, que se encuentra en Sudamérica. Este animal camina, no nada, camina sobre el agua. Tetrete llegó aquí y no sabían qué darle de comer porque se desconocía. Se le dieron vegetales, se le dio fruta, se le dio carne. Y nos comenta don Arturo que está a cargo del museo, que Tetrete murió a los 15 días. Dicen que es un animal prehistórico y entonces se encuentra disecado aquí. Aquí estamos con los bebés del museo. Son hembra y macho, ¿verdad don Arturo? ¿Cuánto mide el macho? Es como 2.90. 2.90, está enorme. ¿La hembra cuánto mide? Está pequeña, está como unos 2.40. No lo hace la muestra. Hola, hola. Bueno, pues estamos aquí con uno de los mayores atractivos o el mayor atractivo del museo. Y estamos aquí con don Arturo. ¿Quién nos va a hacer favor de platicar un poco, un poco para que se queden con la duda y para que vengan a escuchar aquí al museo la historia del monstruo de Tecolupio? Buenas tardes don Arturo, antes que nada, muchas gracias. Buenas tardes. Pues no sé, ¿nos puede platicar un poco de la historia de este animal prehistórico? A ver, este animalito llegó el 14 de marzo del 69. Y es un animalito que pesaba, le calcularon a 35 toneladas. El largo era el 36 metros. Y era peludo, traía cuernos. La verdad, nadie ha podido saber qué es lo que está aquí. Nosotros tenemos nada más lo que es el cráneo y la maniadura superior. Y la longitud era demasiado gruesa, lo largo y lo grueso. Era algo realmente grueso. Las personas que los vieron, la platicaban que para ellos lo que llegó fue una especie de un gusano, una serpiente. Prácticamente era una tripa nada más, que no tenía forma de ningún pez. ¿Usted cree que los orificios que vemos ahí sean la cuenca de sus ojos? Pues hasta donde la gente nos platicaron, sí. Es lo que decían ellos, que eran sus ojos. Es lo raro del animal, que la ballena no pide los ojos de enfrente. Y aparte, han llevado huesos a varios lugares y tardan mucho en contestarnos. Y salen con... Es una ballena. El problema es que la gente que lo vivió, nos decía, es que no fue una ballena. Nosotros lo vimos, nosotros vivimos aquí, nosotros estuvimos todos los días con él. Y no era una ballena. Incluso los biólogos o los científicos que vinieron decían que los pelos eran fibras de la piel en estado de descomposición. Decían las gentes que vivieron ahí o que todavía viven, ¿cómo nos van a engañar a nosotros que eran fibras de la piel si cuando llegó todavía no olía animal descompuesto? Ya después sí se fue descomponiendo, pero todavía tardó en los días. ¿Dónde apareció más o menos? Exactamente en la vigueta, a la altura de la gasolinera de la vigueta. Unos 150 metros hacia el sur, ahí enfrente llegó. ¿Es verdad que llegó en dos partes? No, era una sola vez. Y me comentaba que lo fueron a aventar aquí a la barra y entonces el cuerpo, ¿se lo llevó la corriente? Se lo volvió a llevar después, meses después, ya casi quedaba el puro hueso, ya era delgado. Y comienzan las lluvias y pues aquí cuando crecía el río, el río volvió a ampliarse y se lo llevó. Muy bien, don Arturo. Pues vamos a dejar la incógnita del monstruo de Tecolutla, del monstruo marino. Exactamente. Vamos a dejar en incógnita y queremos invitarlos a que vengan al museo marino. ¿Qué costo tiene, don Arturo? La entrada del museo es un donativo de 20 pesos por persona y Napan y Nihil se les cobra 10 pesos. ¿Domingo cobra? Todos los días, todos los días. Realmente, pues es un costo muy bajo y aquí pueden apreciar diferentes especies marinas, así que por favor vengan. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué más hay por visitar en Tecolutla? Es un museo pequeño, pero ellos mismos lo han ido armando. Hay muchas cosas que apreciar. ¿Aquí atrás, qué tenemos, don Arturo? Una torta, ese es el esqueleto de un cachalote, una ballena de la especie de cachalote. Atrás está una tortuga de la fe de la lora, al fondo está una tortuga de la U. Acá hay unas cuerdas de mantarraya, al fondo. Acá hay unas cuerdas de mantarraya, sí. Me comentaba también que este animal prehistórico también apareció con cuernos. Traía sus cuerditos. Para mí eran antenas porque eran unas varitas muy largas, alrededor de una pulgada, pulgada y media de grueso. No puede ser en cuernos, unas varitas en algo tan grande. Muy bien, coméntanos dónde estamos ubicados, por favor. En la calle Matamoros, a un costado del campo de fútbol, la playa. Muchas gracias, don Arturo. La verdad es que tienen que venir para que les dé una explicación completa del monstruo de Tecolutla. En verdad, yo he escuchado la historia completa, narrada por él, y es impresionante. Ahorita nada más las quisimos dar una probadita para que se queden con las ganas y vengan a visitarnos. Muchas gracias, don Arturo. Y gracias por su labor. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, y nos dieron permiso de tomar un pedazo aquí de nervio. Seco, obviamente. Aquí lo vamos a colocar nuevamente. Vengan, por favor. No se van a arrepentir.